Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándomez Poco, programa Ya Cosa de Airsoft. Yo soy el ruso y esta persoñica de aquí, muchos probablemente lo conozcáis, es Mcgibes. Uno de los pocos mecánicos 100% libres de humo de España. Y hoy te voy a pedir que me cuentes qué equipación lleva. Entonces vamos a empezar por tu cabeza. Cuéntame qué lleva en la cabeza, incluyendo las gafas. Mi cabeza lleva un gorro más chino que un arroz Teletelicia. Un Crave Tech, mi camuflaje favorito. Lo odian muerte, chinorro, ¿no? Sí. ¿Las gafas? Las gafas también. Las gafas eran 5 pavos, porque tenía las de las SS, pero como las uso también para otras cosas que no son de Airsoft, no me las he echado y vengo en plan pancho de viaje. ¿Cuánto llevas con las gafas esas? ¿Cómo? ¿Cuánto llevas con las gafas esas? ¿Cómo con las gafas esas? ¿Con las de 5 pavos? ¿Esto de aquí? ¿Cuánto llevo? Sí. Me las compré, si se las compra, pago de Joggy Airsoft cada 2x3, porque se me rompen... Ah, vale, revienta, ¿no? Vale, no las recomiendas como una compra de futuro, ¿no? Vale, uniforme. Están de puta madre, tío, estas gafas. A ver, es que no las recomiendas. A ver, pa' que te duren, pa' que, por ejemplo, las mías llevan ya 6 años. Sí, a ver, tío, que son 5 pavos. Las mías son 16, las mías son 16. No son muy caras las mías tampoco. Yo me entiendo que voy a estudiar las SS. Bueno, uniforme. Uniforme, Delta Tactic, boscoso pizelado, porque nosotros vamos a... Delta Tactic, boscoso pizelado, español. A ver, el Caos Black funciona muy bien. Yo he jugado hoy contra ti y no veas, me has pegado un tiro en torpecho. Yo soy de los típicos que siempre lo parten por aquí en medio, ¿no? Y llevo ya unos cuantos ya esconden y no lo he roto, va de puta madre. Delta Tactic, tío, me mola esta parte, tío. El elástico de esta parte. No parece tan... No se hace las bolicas que se hace. Esto está guay, esto está guay. Esto es como un tejido. Esto está muy bien. Oye, pues no tiene mala pinta, la verdad. Está muy bien. ¿Botas? La mejor compagación en la puta vida, tío. Llevo unas Battles, 200 plomos, más o menos de botas. Tienen ya unos cuantos años. Tienen pinta de estar reventadicas ya. Antes eran negras, seguro, ¿eh? Son dos años jugando al Airsoft a full, tío. Pero a full, a full. ¿Dos años? Sí, sí, dos años jugando al Airsoft y me las pongo para todo. Para salir al campo, me las ponían ante España. O sea, llevan dos años a... A poco, tío. El chalequito. Que el chalequito me mola. Esto es Pancho Villa, yo soy funcional. A ver, a mí me mola cómo la llevan. Bueno, tienes todo vacío. No, 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 no. Bueno, a ver. Yo ahora mismo, mira. Se llame todo. ¿Qué es? Tanto tiempo es cuando al Airsoft, tío, te das cuenta de que muchas veces cuando viene a Pachanga, así, tío, te das cuenta de que tú tienes que ser funcional y que tienes que ser efectivo. Entonces, para jugar al Airsoft, ¿qué te da en falta? Te da en falta una réplica y te da en falta bola. Lo demás, el pinganillo, no sé cuánto, la mochilita de dos semanas y media. Mira, tío, yo vengo aquí, peso mucho y lo que necesito es que mi cuerpo no pese. Entonces, yo llevo una réplica para hacer baja, esto es, no pese nada. Hace baja y lo que es. Y el chery en este, tío. Que este tiene los pouches. Esto era de Swiss, no, espérate, esto es a Osoltes, ¿no? Esto lo vende el Power, ¿no? Sí, sí, esto lo vende Power. Sí, esto lo está vendiendo Power, pero no son tan baratos estos, ¿eh? Tienen, me parece que son como 30, 40 euros el chery, ¿no? 30 pavos limpios, 54 con los pouches. Yo se lo compré limpio y luego le he comprado esto, tío, 4 euros, tío. Claro, y luego esto es los barbaris que también, o sea, esto es Full Power. Sí, sí, full Hobby Airsoft. Full Power. Vale, pues voy a buscar los enlaces, tío, voy a poner los enlaces de Power para que la gente vea dónde y cuál es y tal, porque has pintado con crilón, ¿verdad? Ya, tú. Hombre, es que se nota, mira, se nota en el faste que la has quitado, se ve guay, ¿sabes? Aparte, se nota que se le he puesto hoy media hora antes de venir aquí. Claro. Porque se me caían los dentes. ¿Y qué lleva dentro? ¿Lleva un tico-tico? Llevo los tico-ticos para cargadores, llevo dos. En este caso, a ver, tío, hoy vengo a tirar bolas, tío. Vengo a poner a prueba esto, vengo a ver lo que rinde, vengo a hacer metro, a probar y a poner a prueba esto. Entonces, quiero pegar muchos tiros. A probar esto. Ah, que este es el famoso gatillo este que no... Toma. Ah, lo del peso ese. Es que eso es para... Acábanos de reventar. Vendo Opel Corsa barato, ¿vale? A ver, tío, por lo menos a cuatro o cinco horas ya, ¿eh? Se le ha que partir. Se le ha que partir. Ahora, en serio, ¿cuántos metros haces eso, tío? Sin humo, sin humo. Metros sin humo. Es que es una pasada, tío. O sea, que tú estás en tu base, tu rollo, de repente, es una bola. Y ve a un tío allí, en el quinto coño, en el no ser a ese. Y es ese. Y es este. Bueno, es este, claro. Pues he pasado el crudo, tío, a cuatro... A... A 530, tío. ¿El VCR? O sea, ¿qué es? Se le ha escapado al tío. Un VCR Tokio Baruy con el Bull Barrel, que lo he hecho yo entero. El Bull Barrel lo he hecho yo. Creo que le he puesto cuerda para desimular. Y la cámara, tío. No, no, no hace falta. Si está ahí Stark, ahí... Tengo una mira de 3 a 9 por 40, porque no me hace falta más. Y lo veo innecesario meter más de tres aumentos como mínimo. Siempre como mínimo tres aumentos. Y el gatillo hecho por mí. Todo absolutamente hecho por mí. MacGyver Custom Stream. En fin, ¿qué te digo, tío? La réplica... La réplica sí hay. De la réplica no me quejo, tío. El partner. El partner. Si usted sea el mejor que tengo yo aquí, tío. La réplica... La réplica sí hay. O sea, si falla, fallo yo. La réplica no está gente. Así que, verdad y nada. Seguimos. Tico, tico. ¿Esto qué es? ¿Una bolsa bola? Estas son las bolas que no se hinchan. Las bolas que no se hinchan. De hecho, me las he comprado hoy. O sea, me las compré... ¿Qué son? ¿Qué marca es? Son Probar o son Zaddar o son todas las mismas, ¿no? No conozco ninguna de esas. Llevo bolas de 0,45. Les puse la fecha porque al mes ya están que no sé. O sea, tú coges... Esta bolsa viene apretadísima. Tú la abres y cuando la abres tienes dos meses. A los dos meses se te hinchan. Gracias, compadre. A los dos meses se te hinchan estas bolas y al final, pues, te destrozan toda la réplica. Entonces, le pongo su fecha, la llevo aquí, tío. Y... Claro, cabe en un portacarregado. Porque estos son como de M4, ¿no? ¿Has probado si caben de acá ahí? Eh... no. Creo que no caben, tío. Creo que no caben por el ancho. A ver, la... Aro, aro. No, por el ancho normalmente... Normalmente es porque como tiene la pestaña, ¿sabes? Sí, sí. Lo que tiene el cargador muchas veces se engancha aquí y a veces no cabe por eso. Entonces, luego aquí ya la radio, tú vas a ofender, ¿no? Y to' japonés. Y la botella... Y la botella en puntazo, ¿eh? Vamos a los pouches. Un taco que parece ser chinorro. Sí, sí, más chino que... De los soft tacos con una botella de agua pintada con crilón. Exactamente, para que no se vea el taponcito rojo. De 33, ¿no? De 33, exactamente. Una de las opciones de hidratación alternativa a los camelback y las cantimploras. Y luego, cuatro portacarregadores dobles de pistola que lleva... Esto qué polla, ¿eh? El cargador del UBSR. Ah, vale, el cargador del UBSR. Vale, que entran aquí. Ah, ok, vale, vale, vale. Este está vacío. Aquí va otro. Este lo tengo aquí todo, tío. Ah, porque al gastar has estado metiéndolo por sí, ¿no? Todo el mundo ya quiere tirar con mi réplica. Y cuando llegues aquí y se las dejo a todo el mundo, todo el mundo... A ver, me aquí ves, tío, déjame que... Entonces, ya me he quedado... Hombre, la mejor publicidad que puedes hacer es dejar que la gente lo pruebe, ¿sabes? Seguro que más de uno después te va a decir, pues... Aro, aro, sortéate. ¿Qué es para hacer un review? Pues listo, compadre. Gracias por enseñarnos tus cosicas. Porque pistola es pistola, no llevas pistola. Tío, que hoy vengo como... Eres un loco. Eres un tirador selecto. Con rifle de cerrojo, sin pistola. Así no me pesa nada, tío. Puedo... O sea, yo corro por todos lados y... Chico, te he visto móvil, me has dado, o sea, me has pegado un tiro en el pecho. Buena esa, tío. ¿Podemos echar un día apañado? Esta es la puta madre, tío. Da gusto jugar con gente sana, tío. Gente limpia. Gente que no hace falta. Que, ¿sabes? Que le pegue siete u ocho veces para que te... Para que te canten, tío. Y bueno, vengo a... A ver, que yo luego también tengo mi... Mi superequipo pro. Con... Y con la industria, o sea, yo voy a full. Pero, tío, hoy... Vengo a pasármelo bien. Claro, claro. Hombre, yo hoy he venido a probar cosas. Yo hoy he estrenado la Combat Sheer de PM. Hoy he estrenado... La Camelba. Estoy probando cositas también. Entonces... En fin, sí. Pues bueno, compañero. Hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta luego, Kiko. Venga, tío, chiquitín. Hasta luego, tío. Vámonos ya para abajo, ¿no? Calor. Sí, sí, sí. Oficialmente, sí. Rápido, al bar.